...con nosotros Agustín Rossi, encabeza la lista de precandidatos a senadores de la Santa Fe que queremos, junto a Alejandra Rodenas. ¿Cómo andas Agustín? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, con presentación oficial en Santa Fe esta mañana. Sí, la verdad que hoy presentamos nuestra lista con Alejandra y con el resto de los candidatos a diputados, con María Luis Roja, el Cachi Martínez, Edu Toñori está por contacto estrecho, está aislado. Una característica de esa campaña. Sí, la verdad que lo charlábamos recién fuera de aire, es todo muy extraño, todo muy extraño cómo se tienen que hacer los actos, los actos guardando distancia con poca gente, todo por YouTube, vienen los candidatos locales, concejales, y te dicen, me quiero sacar una foto, bueno, pero guarda con la distancia, ¿viste? No soy arisco, es la pandemia. Es con barbijos, sí, sacar barbijo, pero es un segundo, ¿viste? Es todo una complejidad que uno no termina de dimensionar, digamos, cómo va evolucionando el proceso electoral. En un acto, cuando hay mucha gente, vos te vas dando cuenta de las caras. ¿Manejás ese timing arriba del escenario? Te lo pregunto como si vos sos un músico o un stand-upero. Pero estás arriba del escenario, ves las caras, ves el timing, ves la energía, eso te llega, lo manejás. Todo, todo. ¿Ahora es? Ahora es imposible. ¿Frente de una compu, frente de un celular? No, no, ahora es imposible eso, digamos, ¿no? Porque además tampoco podés estar atento a las reacciones, porque tenés que estar hablando, entonces es difícil. Es extraño, es un momento extraño, bueno, pero es extraño para todos, ¿no? Para todos desde el punto de vista personal, cómo ha cambiado la vida de cada uno de nosotros en términos personales, así que bueno, me parece que eso es un problema claramente que habrá que ver qué consecuencias sociológicas y psicológicas va a dejar en el futuro, sin duda. La suerte que arrancó tranquila la campaña, digamos, ¿no? Bueno, las campañas son campañas, digamos, no tampoco. Bueno, pero ustedes pusieron primera antes, con el semáforo en rojo, metieron primero, ¿no? No, no, con el semáforo en rojo no, digamos, ¿no? No, todo legal, todo por la autopista, nada de colectora, ni mucho menos, digamos, ¿no? Así que no, no. No, dijimos las cosas que hay que decir. La verdad que además hay cosas que se tendrían que ver como ayudas, ¿no? Yo creo que el gobernador tendría que renunciar a ser candidato a senador suplente de la otra lista, porque el 80% de los santos vecinos está enojado con ese hecho. Pero uno mira encuestas, ningún dirigente político en campaña dice que todos dicen que no miran las encuestas, pero es mentira, todos miramos las encuestas. Y un candidato, la actitud de Perotti de colocarse como senador suplente, tiene un repudio importante del conjunto de los santos vecinos. Entonces, la verdad que sería bueno que admita que se equivocó. No solamente no lo admite, sino que ayer dijo, la lista es mía, me puse porque yo quise. ¿Mostraste eso? ¿Mostraste algunos recortes de medios? Y sos gobernador, no sos un príncipe. Digamos, no, nosotros elegimos un gobernador. Entonces, esta cosa de que la lista es mía y por eso me pongo de candidato cuando los santos vecinos te eligieron para gobernar cuatro años. Me parece que es un error claro, digamos, ¿no? Si la lista de los... ¿Cómo se llama la lista de ellos? De Hacemos Santa Fe. De Hacemos Santa Fe. De Hacemos Santa Fe. La lista de Perotti. Bueno, nosotros somos una lista de todos, digamos, ¿no? Una lista que hemos tratado de construir colectivamente. Participa el NES, el Movimiento Evita, sectores gremiales, el Frente Renovador, que participan en una lista con una concepción distinta, ¿no? La provincia se ha quedado sin falta... con falta de diálogo, ¿no? El gobernador no dialoga ni siquiera hacia dentro de nuestro propio partido, hacia dentro de nuestro propio espacio. No dialoga con la oposición, no dialoga con muchos sectores sociales. Entonces, sin duda que me parece que hay que mirar la provincia desde otro lugar. Yo nunca vi que en una elección intermedia un gobernador se ponga de candidato a senador suplente. ¿Qué es lo que piensan los santos vecinos? Sino que el gobernador está pensando en su futuro en el 2023, cuando deje de ser gobernador, entonces lo va a hacer renunciar al que puso de candidato a senador titular, y él se va a quedar como senador suplente. Entonces, el único santos vecino que consiguió trabajo dos años antes. Digamos, ¿no? El resto de los santos vecinos tienen que conseguir trabajo. En esas menciones que hablás, ¿no aplica para la vicegobernadora? ¿No hay enojo con que la vicegobernadora, teniendo el rol institucional que tiene... Porque la vicegobernadora se coloca en un cargo para ser senadora titular. Y si ella gana las elecciones, va a renunciar a ser vicegobernadora. Entonces, son dos situaciones distintas. Además, que si bien el Poder Ejecutivo, acá, tanto el gobernador y el vicegobernador son miembros del... Y la vicegobernadora son miembros del Poder Ejecutivo, está absolutamente claro que las responsabilidades de la gestión las tiene en cabeza del gobernador. La senadora tiene la posibilidad de reemplazarlo o presidir el Senado, o presidir el Senado. Que en este caso, cuando ella... Además, Alejandra pidió licencia sin goce de sueldo hasta el 12 de septiembre, me parece que también es un hecho que dignifica. Y yo renuncié al Ministerio de Defensa. Entonces, el único que va a participar de este proceso electoral sin ninguna red soy yo. O gano las elecciones y soy candidato a Senador, o pierdo las elecciones y estoy en el llano. Y los otros... Los otros que están todos con seguro, todos con seguro de caución, digamos, ¿no? Por las dudas que no les salga bien la operación política. Pero en el caso del gobernador, yo creo que es más grave por esto que acabo de decir. El gobernador cometió una falta ética grave, colocándose como Senador Suprente. Y además con esta cosa de que la lista es mía, la verdad que... No, no tengo que decir yo qué es lo que le pasa a los otros, pero invisibiliza al resto de la lista. El gobernador es candidato a Senador Suprente. Cierra todos los actos. Monopoliza la atención de la prensa. Entonces, ¿cuándo van a aparecer los candidatos, los compañeros que son candidatos de la otra lista, muchos de los cuales respeto? Casi todos, digamos, ¿no? Y tengo afecto por muchos de ellos. Bueno, la verdad que no me gusta para nada lo que está haciendo el gobernador de la provincia. Le recordaste a Perotti que votó, de alguna forma, el allanamiento al domicilio de Cristina. Su lugar, ¿cuándo se discutió la 125? Mientras vos y tu hermano recibían huevazos. Y del otro lado se recibió otra respuesta que es, nuestro límite es la legalidad. Dicieron desde el otro lado. ¿Qué reflexión te merece? Bueno, está bueno que el límite sea la legalidad, digamos, ¿no? A mí me parece que es una frase que podemos compartir absolutamente todos y firmar absolutamente todos. La verdad, tengo muchos años de vida política en la provincia de Santa Fe. No he cometido ningún hecho ilegal y nadie puede levantar el dedo acusador sobre mi vida. ¿Pero crees que fue para vos o fue para parte del entorno? Es parte de la chicana, digamos, ¿no? Es parte de la chicana y todos sabemos para quién fue, en términos generales, pero obviamente que defiendo la legalidad en todos los sentidos. Defiendo también todas las conductas éticas en todos los sentidos. Entonces, todo esto que están haciendo con los intendentes y presidentes comunales no tiene nada que ver con la ética. ¿Cómo vas a apretar a un intendente o a un presidente comunal diciéndole, mirá que no te voy a dar obras si no jugás conmigo? Pero eso pasa. Claro que pasa. Es muy fuerte, digamos. Más en la figura de gobernador, donde vos decís, bueno... Muchacho, no me lo estén preguntando a mí, y usted lo sabe. No, bueno, pero... Usted, todo Santa Fe y alrededores sabe que eso está sucediendo, que están apretando a los presidentes y a los intendentes comunales. A algunos, inclusive, le dicen no se le ocurra recibirlo a Agustín, ¿eh? ¿En serio me lo ha dicho? No se le ocurra recibirlo a Agustín. Y a los otros los apretan con las obras. Y cuando hacen eso, la verdad es que no apretan al intendente. No me hacen daño a mí. Hacen daño a la población. Porque eso, las obras son para los vecinos de cada una de las localidades. No son para el intendente. Entonces no se puede hacer eso. Esas prácticas políticas, yo que tengo tantos años de militancia, creía que eran de la década del 80 del siglo pasado. No ahora, nuevamente. ¿Algún intendente te dijo no, no vengas acá, Agustín? No. ¿O no podés venir porque me dijeron que...? No, no, no. Nadie te lo va a decir. Directamente. Nadie te lo va a decir directamente, pero tampoco si me lo hubiese dicho alguien tampoco se lo diría porque tampoco los quiero incomodar. Quiero... Digo esto para que los dejen de presionar. No por mí, digamos, ¿no? Sino por ellos, digamos, ¿no? Entonces esa es una situación. Entonces si quieren decir esta cosa de la legalidad, bueno, me parece que está bueno también que complementemos con actitudes éticas. ¿De cuándo? Si la plata es de los santafesinos. Vos administras la plata de los santafesinos y la utilizás para extorsionar, intendente, para tratar de posicionarte en tu interna. No está bien. No tengo que decir que está bien. No, no está bien. Está mal. ¿Hay algo personal con Perotti? Porque decime si pasó o no pasó. La información que yo manejaba en su momento era que a vos te habían subido al RIM, que vos nunca habías dicho yo quiero ser el candidato, sino que todos estaban viendo los números, eras el que más medías y que te subía al RIM un poco el proyecto nacional, digamos, el presidente, Cristina, etc. Y que Perotti dijo con Rossi no. Que esa fue la respuesta. Rossi no. Ni acá, ni allá, ni segundo, ni tercero. Con Rossi no. ¿Eso pasó? O sea, Perotti... ¿Qué se lo dijo? Sí, sí, me lo dijo a mí. ¿Te lo dijo a vos? Sí, sí. ¿Y por qué? Porque, bueno, qué sé yo, eso lo tiene que decir él. Pero vos no le preguntaste, ¿qué te dice? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué le voy a preguntar? No. ¿O sea, te lo dijo a vos? A mí el... ¿Con vos no? En dónde se tiene que... Objetar. Se tiene que objetar y que hay posibilidades de intercambiar y demás. En esas 48 horas, yo ya venía tomando la decisión de que era bueno participar de un proceso político electoral, porque veo que Perotti está llevando a la provincia a un lugar institucional que yo no comparto, que es asemejarla a la provincia de Córdoba, con una cosa transaccional con el gobierno nacional, y no una cosa cooperativa con el gobierno nacional, con distancias, y además lleva al peronismo a romper con el frente de todos. Por eso era Haciendo Santa Fe. El Haciendo Córdoba es la escudería de Schiaretti en Córdoba. Independientemente de eso, el domingo yo tuve una comunicación con el presidente de la nación, y el presidente me dijo, hace todos los esfuerzos para conseguir una lista única. Entonces, esbocé una propuesta, por más que no estaba muy de acuerdo, pero esbocé una propuesta que me parecía equilibrada. Dije, hay dos categorías, senadores y diputados, hay dos listas, una categoría para cada una de las listas. Presuponiendo que el gobernador se iba a quedar con la candidatura a senador. Entonces dije, bueno, para que quede potente la lista y que esté en todos los sectores representados, ¿qué te parece que yo encabece la lista de diputados nacionales? Me dijo, textual, a mí me parece inconveniente que vos participes de las listas, que tu nombre figures en las listas. A cualquiera le enojaría eso, ¿no? Supongo que sí. Supongo que sí. Bueno, listo, yo no hice eso. Me atraganté, me tomé un vaso de agua, y le dije, bueno, si no puedo ser yo, por esto que vos me decís, que sea Alejandra Rodenas, que era quien me acompañaba, que me acompaña en la lista de senadores, y entonces Alejandra encabeza la lista de diputados nacionales. ¿Tampoco? Me dijeron que no tampoco. Que la única posibilidad era que nosotros coloquemos el segundo, tercero y cuarto en la lista encabezada por Roberto Mirabella. Finalmente les dije que sí. Cuando les dije que sí, me dijeron, no, no es el segundo, el tercero y el cuarto, es solamente el tercero. El segundo y cuarto también corresponde a nuestra lista. Entonces le dije, bueno, no quieren la unidad, digamos, no quieren el acuerdo, sino que lo que quieren es la subordinación de una lista a la otra, digamos. ¿El presidente aceptó, digamos, la postura de Perotti al final entonces? No, no, no. El presidente tomó la decisión, una decisión que a mí me parece equilibrada y justa, de que todos los funcionarios que estemos involucrados en los procesos electorales, estemos un paso al costado. No me parece que tenga nada de... Nada de extraño. Yo, la verdad que con Alberto, con Cristina, solo palabras de agradecimiento. Me han permitido que me designase el ministro de Defensa, poder llevar adelante una gestión en este año y siete meses, que la verdad que lo digo con humilde orgullo, después de un año y siete meses, gobernar un ministerio tan complicado como el Ministerio de Defensa y salir... Y que hasta ahora no tenés reemplazante. Hasta ahora. Sí, hasta ahora. Que salir con reconocimientos de propios y extraños y terminar mi último acto oficial, que fue la zarpada de la Fragata Libertad, con los brigadieres, almirantes y generales, que es la conducción superior de las Fuerzas Armadas, aprobriéndome de pie, que no es un aplauso a mí en términos personales, sino la política que llevamos adelante, haber concretado la regularización salarial de las Fuerzas Armadas, el FONDES, que es un fondo de asignación específica para el equipamiento de las Fuerzas Armadas, la tarea que han hecho las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho de toda la Argentina en el marco de la pandemia. La verdad que más que... No conforme, porque siempre uno puede ser algo más, sino con las ganas, con la sensación de decir, bueno, y sí, una cantidad de cosas que fui, que quería hacer y que las llevé adelante, y me voy tranquilo, con tranquilidad y conciencia, y pude ser ministro por la decisión de Alberto Di Cristina. Te consulta Héctor Galeano, desde Paraná, que me va a aparecer, es omnipresente, desaparece así de golpe. ¿Cómo te va, Gustavín? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, bien. Te escuchaba recién contar nuevamente la cocina de lo que fue la conformación de tu lista, la disputa con Perotti por la unidad, algo bastante, esto lo habías comentado a Horacio Barbisky, creo que el fin de semana pasado una nota muy interesante, porque también ahí ahondás sobre la gestión en defensa, que está muy buena. Recién Juan y te preguntaba, si vos le habías consultado a Perotti, cuando él te dice, bueno, es mejor ese inconveniente que aparezca, que aparezca, que aparezca en la lista, y vos decías, y no, que le voy a preguntar, me comí la bronca, me tomé un vaso de agua, y traté de ir por la unidad. Ahora también deslizaste una idea de que ese entripado, por lo menos puede llegar a responder, a esta idea que vos denominás, una relación transaccional con la nación, en lugar de una relación más solidaria. ¿Es solo por eso o identificás otros ruidos que son más importantes o tan importantes como eso de alambrar la provincia del estilo Córdoba? Yo creo que él tenía un objetivo, digamos, y ese objetivo, en ese objetivo era, el objetivo este que yo digo de asemejarse a la relación institucional, al posicionamiento institucional de la provincia de Córdoba con la nación, esta elección intermedia jugaba un rol fundamental, juega un rol fundamental. Para lograr eso, él tenía que ser el que hegemonizaba la lista del frente de todos, y que el resultado electoral sea el resultado electoral de Perotti. Entonces, para eso, no necesitaba o tenía que armar una lista con él en el único lugar donde se podía poner, que era candidato a senador suplente, pero prescindiendo de figuras, lo digo esto con todo respeto, digamos, prescindiendo de figuras políticas con alguna envergadura, con algún nivel de reconocimiento, con un nivel de conocimiento, de manera tal de que alguien podría decir, che, no es solamente el resultado electoral de Perotti, sino es el resultado electoral de Perotti, de, no sé, de X, de Agustín Rossi, de otro X. Y acá lo que claramente el arma es una lista en donde, esto que él dice, que lo dice, yo apuesto a la nueva política, después aprieta a los intendentes, pero no importa eso, pero yo apuesto a la nueva política, lo que está diciendo es que está buscando o buscó un diseño de que ninguna figura política de envergadura pudiese participar en la lista que él armaba, porque entonces el resultado electoral va a ser un resultado electoral que a favor o en contra va a ser solamente imputable a él. Me parece que esto tiene que ver con esto otro que decía. Después a mí lo que siempre me dice, pero que es que, tampoco quiero hablar de esto porque a la gente le importa tres pepinos esto, pero bueno, como ustedes me lo preguntan, lo digo. En una de las tantas negociaciones le preguntan a Perotti, dice, bueno, acá tenemos una encuesta, ¿con cuánto se gana la provincia de Santa Fe? Con 34 puntos. Y acá hay una encuesta que dice que el frente de todo, con Agustín en la cabeza, tiene 32 puntos. Faltan dos puntos, digamos. Entonces, no, bueno, pero el piso, el techo, y todo esto que parece más de arquitectos o de ingenieros que de políticos, entonces buscó la excusa. Pero yo creo que su idea era que la única figura, la figura central de la lista era él. Y esto lo dice, digamos, su inconsciente o lo que sea, lo dice claramente el día de ayer cuando un periodista, creo que le pregunta y dice, ¿por qué se puso en la lista? Porque es mía la lista. Y dice la verdad, es de él la lista. Pudo, podríamos decir que verbalizó el inconsciente, para ser más técnico. Y la segunda que te quería decir, Agustín, porque ahí lo corrijo un poco a Sergio respecto a la expresión de Mirabella, cuando lo consultaron, dijo, nuestro límite, siempre dijimos que nuestro límite es el delito, dijo Mirabella. Ahí está. Y quería preguntarte, Agustín, ¿cuál es el rol que tuvo en este armado del kirchnerismo, con el Frente Renovador y con el Nes? Es el senador Traferri, porque a nadie escapa. Nosotros lo contamos mucho en este programa, y se está contando mucho en varios medios, la situación muy particular que tiene el senador Traferri. De hecho, está citado a una audiencia imputativa en los próximos días, acusado por dos fiscales provinciales de ser el organizador de una asociación ilícita dedicada al juego clandestino. ¿Cómo es el vínculo? Y bueno, ¿cómo tramitas este ruido tan importante judicial político con esa figura tan importante dentro del formado? El esquema, bueno, el esquema que consiguieron. El Nes tiene una cantidad de dirigentes. La vicegobernadora, el senador Traferri, el senador Baucero, el senador Pirola, el senador Sosa, el senador Gramajo. Son dirigentes que son parte del Nes. Mi vinculación es con todos ellos, digamos. Las cuentas que tenga el senador Traferri con la justicia son cuentas que tiene que rendir él y yo no tengo ninguna intencionalidad sobre opinar sobre ese hecho. Digámoslo, porque la verdad que me estaría desviando de mi mirada electoral que tengo que llevar adelante y que tengo que sostener. De hecho, en todo caso, lo que podría contestar, siendo muy simple y no dando ninguna de esta aplicación, que el senador Traferri no participa de las listas. Ni hay ningún dirigente del departamento San Lorenzo que integre las listas. Entonces, me parece que así de simple es la respuesta. Saliendo un poco de la rosca, me imagino estarás cansado, pero entenderás que fueron el tema de la agenda de los últimos días. ¿Qué le hace falta a la provincia de Santa Fe? ¿Por qué crees que ustedes tienen que estar en el Senado, que la lista que llevan a diputados debe imponerse sobre la interna? ¿Qué crees que está en juego para las próximas elecciones, tanto en lo nacional como en lo provincial? Bueno, lo nacional claramente lo que está en juego es legitimar un modelo de gestión que ha llevado adelante la Argentina durante estos dos años, que es el gobierno de Alberto Fernández. Las elecciones intermedias, siempre, sobre todo en esta provincia, en donde no hay ningún cargo provincial que se erige, digamos, están orientadas fundamentalmente a lograr, a opinar sobre... ¿Qué opinan los santafesinos? Una especie de plebiscito. La política que sabíamos que era compleja, pero cuando te sentás en el sillón de presidente te das cuenta que era muchísimo más complejo. Las negociaciones con los acreedores externos, la negociación con el Fondo Humanitario Internacional, eran de muchísima dificultad y el tejido social estaba bastante resquebajado. Y después nos agarró la pandemia. 31 de diciembre del 2019, primer caso de COVID en el mundo, lo informa China. Del 1 de marzo vamos con el presidente al Senado de la Nación, a la Asamblea Legislativa, y el presidente da una perspectiva de lo que iban a ser sus tres años de gestión. 3 de marzo, primer caso de COVID en la Argentina, 9 de marzo, pandemia, la OMS declara pandemia mundial el COVID. 20 de la cuarentena. Y ahí hubo que hacerse cargo de resolver la problemática, la respuesta de la Argentina frente al COVID, la respuesta del Estado frente al COVID, y al mismo tiempo tratar de resolver todo lo que ha sido la política, el desastre económico que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri con una oposición indolente. Tan indolente es la oposición que parece que nunca hubiesen gobernado la Argentina. Y ellos estuvieron siendo gobierno hasta hace un año y medio atrás. Y como digo yo, viste, en 2019, en 2015 le entregamos un auto. Lo manejaron, lo chocaron, le entregaron el auto chocado y ahora te dicen cómo tener que conducirlo. Digamos, entonces, cuando un dirigente de la oposición me dice hay que bajar la inflación, le digo, bueno, ¿por qué no lo hiciste cuando estaba en el gobierno? O hay que bajar la pobreza. ¿Por qué no lo hiciste cuando estabas en el gobierno? Hay que desendeudar la Argentina. ¿Y por qué no la desendeudaste cuando estabas en el gobierno? Nada de eso. Es que ese es un problema, no es una cosa beneficiosa, porque a la oposición le falta un capítulo en esta historia, que es el de la autocrítica. La oposición tiene que explicarle a los argentinos por qué gobernaron tan mal en cuatro años, por qué hicieron tanto desastre en tan poco tiempo. Como no pueden decir eso, lo único que hacen es pac, pac, criticar, criticar, criticar. En ese marco, esa es una parte de la cosa y la otra parte es Santa Fe. Bueno, Santa Fe es una provincia que tiene multiplicidad de facetas que seguramente van a encontrar en mí, en Alejandra Rodenas, voces fuertes para que esas facetas estén incorporadas y tengan una defensa dentro del marco de lo que es el Senado de la Nación. Tenemos una provincia más que interesante, digamos, una provincia con, cuando uno lo ve desde el punto de vista productivo, cordones industriales fuertes, San Lorenzo, Villa Constitución, Rosario, bueno, la ciudad de Santa Fe, Rafaela, Bernado Tuerto. Hay un crío paraná, toda la cosa. De reconquista. Tenés un sector agropecuario muy potente, sobre todo en el sur de la provincia, con unidades productivas de mediana cantidad de hectáreas o pequeña cantidad de hectáreas, lo cual da como resultado que hay una gran cantidad de productores para procesar y trabajar esa tierra. Una clase media fortísima. Somos más del 95% de los santafesinos, vivimos en los centros urbanos grandes o medianos. Una diversidad educativa importante. Uno de los proyectos que voy a llevar va a ser la creación de dos universidades nacionales más en la provincia de Santa Fe, una en Bernado Tuerto y otra en Reconquista, porque creo que hay que acercar la accesibilidad a la educación superior. Yo vengo, saben ustedes, nací en Vera y me fui a estudiar a Rosario en el año 1977. Era imposible pensar que podías tener una universidad cerca cuando eras del interior. Como decía hoy en la presentación de la lista, me bajé del Norte de Vis, me parece que era en ese momento, un domingo en Rosario con una valija que parecía la valija de Rosa de Lejos. Como me dijeron, explica quién era Rosa de Lejos, digamos. Pero bueno, resulta... Por stream te estaba preguntando de qué estás hablando, Agustín. Canal Volver, muchachos. Ahora, Agustín, te llevo una parte de lo que decías recién. Las elecciones de medio término, incluso hay algún video de Néstor hablando y diciendo que en las elecciones de medio término había disparidad en cuanto a esa evaluación, porque nunca los resultados quizás eran parecidos a las elecciones de ejecutivos. Y en ese caso, como que establecer evaluaciones con resultados diferentes es un poco diferente. No, bueno, por eso que decís es así, digamos. Hay una... ¿De acuerdo? La elección de Narváez ganando... Claro. Digamos, no es una verdad escrita o revelada que si ganás la elección de medio término, ganás y si la perdés, perdés. Bueno, Cambiemos la ganó, Cambiemos la ganó fuertemente, al medio término pues perdió la generalidad. En el 2005 nosotros ganamos y ganó Cristina en el 2007, en el 2009 perdimos, ganó Cristina en el 2011, en el 2013 perdimos, perdimos en el 2015, en el 2017 Cambiemos ganó y perdió en el 2019. O sea que no es nada escrito. Es importante. Es importante, es importante la cantidad de diputados, la cantidad de senadores y el pronunciamiento político para la gestión del gobierno que hay que llevarla adelante, pero claramente que no es determinante. Más en la política argentina que nada puede darse por concluido en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, digamos. La última, Héctor, dale. Bueno, son dos tópicos y si pueda responderlo, si no va a quedar para otro momento en otra charla. La primera, Agustín, me quería preguntarte si considerás la idea ya como legislador, en el caso de que seas legislador nacional, de intervenir o probar nuevamente intervenir sobre una política alimentaria muy importante, sobre la exportación muy importante, como fue aquella primera decisión de Alberto Fernández de intervenir sobre Vicentín, que está atravesando un proceso concursal en este momento. Y en segundo lugar, te quería preguntar cuál va a ser tu mirada sobre la justicia federal, en el caso de que seas legislador, porque, por ejemplo, hoy todavía tenemos un procurador designado a dedo, de cual se desconoce cuál es su política criminal de persecución penal en el país, y que está ahí atado, y hay mucho ruido y mucha dificultad para designar a quien fuera el candidato de Alberto, que es Rafeca. Así que la primera, Vicentín, y la segunda, la justicia, esos son los dos temas que te propongo ahora. Hace muchos años, y hoy hablo sobre Vicentín, hay un terreno que pertenece al Ministerio de Defensa, que está en la localidad de Alviar, en la provincia de Santa Fe, que es un terreno absolutamente apto para ser un nuevo puerto que esté en condiciones, claramente, de generar toda la transferencia de cargas que se necesita, digamos, tiene las profundidades, tiene el calado, la inversión es razonable y demás. Siempre pensé que ese debía ser el camino del Estado, asociarse con alguna de las cooperativas, con AFA o con ACA, poder participar con ese terreno y poder participar de todo lo que significa la comercialización. Había cuenta, fundamentalmente, que creo que lo que uno busca es tener una empresa testigo y una empresa testigo que te permita llevarlo adelante. Pero no creo que el Estado esté en condiciones de poder hacerlo solo de un día para el otro, por eso estoy pensando, siempre pensé en alguna de las cooperativas, fundamentalmente en AFA, que no tiene un puerto específico y que puede ser una experiencia más que interesante. No sé si me seguiste la idea. Hay un terreno en Alviar que pertenece al Ministerio de Defensa, que está en el Ministerio de Defensa, que hoy funciona el Aeroclub de Alviar, que en algún momento durante la gestión anterior creo que se lo dieron una parte a Cargill, pero que eso me parece que sería la iniciativa más importante que se pueda llegar a integrar y que inclusive puede participar el Estado Nacional y puede participar el Estado Provincial, digamos, ¿no? De hecho, AFA, de hecho, AFA, ya que la mencionás con Blancor, en un momento se mostraron unidos con la idea de comprar el licentino y un tema que después se pinchó. Pero AFA hace tiempo que está dentro de esto. Este es un tema que, por ejemplo, lo charlé con el gobernador Perotti y me parece que ese sería el mejor camino, digamos, ¿no? De esto, esta es mi mirada, digamos, en ese sentido. Y después la segunda pregunta sobre la justicia federal. El Procurador no es un Procurador designado, digamos, ¿no? Es un Procurador que quedó a cargo de la Procuración a partir de que el macrismo forzó la renuncia a Gil Carbó, renuncia forzada a través de una cantidad de presiones que se hicieron y que participaron, inclusive, los medios de comunicación, ¿no? Nunca hay que olvidarse el editorial ese que escribió Roa en Clarín en donde puso los teléfonos de la hija de Gil Carbó. ¿Te acordás vos, no? Claramente demostrando el poco apego por el periodismo que se tiene en determinados medios de comunicación. El gobierno ha presentado una propuesta que es la de Rafeca. Lo conozco a Rafeca, me parece que es una decisión acertada del Presidente de la Nación, que sería un excelente Procurador, que sería un Procurador que además le dé garantías absolutamente a todos los argentinos. Y en el medio hay una propuesta, hay una media sanción que se aprobó en el Senadores y que no se aprobó en Diputados que no la tengo totalmente estudiada, pero digo, me parece que es claramente, me parece que lo más importante es lo siguiente, baja, elimina la idea del Procurador que queda en el cargo hasta que se jubile, sino que le da un término, que creo que son seis años o una cosa de ese tipo, le da un término y como tiene una temporalidad menor a la que significa la permanencia en el tiempo, baja la exigencia del número para conseguir su designación. A ver si se entiende. La Constitución prevé que cuando los cargos son vitalicios por decirlo de alguna manera, necesitas dos tercios. Dos tercios. En este caso se baja como el cargo deja de ser vitalicio y es renovable cada seis años creo que era el proyecto, se baja y en lugar de dos tercios es mayoría absoluta que es la mitad más uno de los integrantes del cuerpo respectivo en este caso del Senado de la Nación. pero me pareció bien el impulso que le dio el Presidente a la designación de Rafecas y bueno, se verá, hay que tratar de lograr una mayor presencia de la justicia federal en nuestras provincias y en las provincias del interior y también de la Policía Federal Argentina, digamos, la Policía Federal Argentina es una policía que fue y que trabaja muy bien a mi criterio fue mutando a partir de que ya no tiene la responsabilidad de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires o sea que no tiene responsabilidad de calle hacer una policía muy eficiente desde el punto de vista de la investigación y yo creo que ese es el camino que nosotros tenemos que fortalecer y sostener. Te toca ganar interna, sos senador, sos candidato a gobernador. Pues yo, la verdad que no es un tema que me lo esté planteando hoy, digamos, la verdad que tampoco esperaba ser ese candidato senador hace seis meses atrás así que dependerá del momento, de las circunstancias, no creo que haya que plantearlo en estos términos y se verá, digamos, me gustaría mucho ser senador, creo que podría la constitución viste que en eso es clara también, dice los diputados defienden al pueblo de la provincia, los senadores defienden al territorio y a la provincia, esto significa no defender solo al gobierno provincial, sino defender a sus sectores productivos, sus sectores culturales, a la idiosincrasia de la provincia, hoy le decía a los compañeros, le digo, fíjate vos, nosotros tenemos una cultura fuertemente urbana, en Rosario, una de las dos ciudades donde nació el rock nacional, tenés una música aleatorialeña muy fuerte en todos los departamentos de la costa, Garay, San Javier, General Obligado, cerca de Reconquista, en toda esa zona, tenés poetas que hablan de la provincia desde lugares distintos, en el caso de Julio Miño con sus pajonales y con sus riberas y con sus canales, o Pedroni reflejando la inmensidad de la pampa húmeda o Saer, que no es descripción más linda que ese cuento de Saer de la ciudad de Santa Fe, así que es una linda provincia como para poder representarla. Ganar Interna, sos senador, ¿qué pasa con los dos años que le quedan al gobernador en un frente claramente debilitado, por lo menos que va a marcar un líder del justicialismo, que sería en este caso si te toca a vos ganar Interna, sería vos. Lo primero que vamos a hacer los santafesinos si gano yo es recuperar al gobernador, que el gobernador va a dejar de ser candidato y se va a dedicar a gobernar. Entonces, el primer efecto beneficioso que sería para la provincia de Santa Fe es que yo gane y que el gobernador se dedique a gobernar, porque dejará de serse candidato senador suplente. Yo creo que si hay alguien que lo asesora al gobernador, ya le tendría que estar diciendo que renuncie a esa candidatura testimonial. En segundo lugar, yo esto lo digo, conocen mi historia, mi trayectoria, garantizo todo el apoyo necesario y la institucionalidad necesaria para que el gobierno pueda transitar los dos años y medio de gestión que le faltan de la mejor manera posible. La verdad que no se me ocurriría nacer ninguna otra cosa que no sea apoyar al gobierno en el marco de que lleve adelante su gestión. Gracias por venir, Agustín. No, gracias a usted. Un gusto tenerte. Gracias a usted.